Y ante el temor de ser víctimas de un ataque armado, pacientes y familiares de los mismos pacientes que acuden a los centros hospitalarios pidieron a las autoridades no continuar con la atención de privados de libertad. Derivado del traslado de privados de libertad al Hospital Roosevelt, pacientes que acuden a dicho nosocomio, quedaron sorprendidos con los nuevos controles de registro que fueron implementados. Entrevistados se oponen a la atención de los reos en el hospital, pues consideran que se pone en riesgo a las personas de la consulta externa y emergencia. Además, consideran que la seguridad policial debe ser permanente y no temporal. Pues que para mí no es muy bueno que los traigan aquí, que sería mejor en otro lugar, para que no hagan problemas como lo que pasó en el Hospital General. ¿Señora preocupa que hasta ahora se están haciendo presentes las patrullas de PNC? Sí, la verdad que sí, hasta ahora. Se ve por aquí más seguido. Ajá. ¿Cuánta seguridad? Bastante, aquí bastante. En la noche más que todo, cuando uno se queda con los pacientes. Pero sí, parece que están revisando. Por lo que sucedió pues en San Juan de Dios, si no, no lo hacen. Y eso va a ser unos días nada más y ahí olvídense, descartado. Sí, hay preocupación pues, porque directamente nosotros no queremos un mal, sino que queremos un bien, ¿verdad? Sí, directamente, porque en verdad el honrado necesita de la honradez de todo, ¿verdad? Y va a ponerlo a uno en riesgo, no es bueno. El traslado de reos para mí es algo que no fuera conveniente hacerlo. Porque usted sabe que aquí hay muchas personas y docentes que venimos por una necesidad al centro asistencial y corremos peligro. Entonces sería bueno que el ministro de Gobernación o el gobierno implementara unas clínicas médicas en las cárceles para que sean atendidos por ellos mismos allá. ¡Gracias!